Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en la estación de trenes de Shenzhen. Y miren lo vacía que está. Impresionante. Especialmente porque en esta época del año las estaciones de trenes estallan de personas. Esta es la ciudad que limita con Hong Kong. Y tiene un subte que te lleva hasta la isla. A ver, esto es más sencillo de lo que yo creía. Ahora, estamos acá, que es la estación de trenes norte de Shenzhen. Y nos tomamos este subte directo hasta acá. Y tenemos el Futian Checkpoint, el límite. Ahora, lo que no sabemos es si vamos a poder cruzar. Miren el cartel de ahí arriba. Dice Hong Kong, como si te dijera Quilmes. Vamos a ver qué pasa. La gente está yendo, así que es buen augurio. Y ahora sí, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Hong Kong. Cruzamos, no hubo ningún problema. Y es salir de una estación de subte allá y entrás a otra estación de subte acá. O sea, está conectadísima. Obviamente que es el momento de pasar, te controlan la fiebre y te preguntan si estuviste en Hubei, en la provincia donde está Wuhan. Para lo que sí, los pasillos son gigantes. Me imagino que debe haber unas filas impresionantes para cruzar. Pero como ahora no pasa nadie, esto es dale, 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 pasa en dos minutos. Finalmente estamos en las calles hongkonesas. El mundo recobró la vida. Miren lo que es esto. No puedo creer que haya tanta gente en la casa y negocios abiertos. Vengan que les voy a mostrar el hotel de lujo en el que me estoy quedando. Este sería como todo nuestro lobby. Los invito a disfrutarlo conmigo. Aparentemente este es un lugar muy icónico de la ciudad que se llama Mansión Kim Chung. Que suele tener los hostels, los hoteles más pedorros de todo Hong Kong. Y yo no sé si habrás habido muchos violines por acá o lo que sea. Pero estas cámaras te muestran el interior del ascensor. Cada uno de estos, se puede ver en el cartelito, hay una cantidad impresionante de hostels. Que serían como pequeños departamentitos subdivididos en habitaciones que no merecen ser llamadas de un ambiente. Es como que vas pasando pasillo y pasillo y pasillo dentro de un edificio. Todo un enjambre. Y ahora sí vamos a hacer la flamante entrada a esta suite presidencial. Miren lo que es. Una cama, pero que tiene esta particularidad. Como estaba la columna, le hicieron un chamfle, un recorte. Miren la vista paradisiaca que tenemos. Después un vanito y eso es todo. Así es como viajo por todo el mundo, quedándome en lugares bien baratos como este. Toda esta fila que vemos acá es para comprar máscaras. Máscaras. Ah, lo lujo es que tienen un número incluso para reservar la máscara y cuesta 100 dólares hongkoneses. Algo así como unos 12, 13 dólares. Increíble. Ya me cansé de estar en la jungla de cemento. Así que me vine al Victoria Peak. El pico Victoria. No tiene nada que ver con el virus. No tiene nada que ver con la historia de Hong Kong. Pero es increíble que tengan una letrina para perros. Es una locura. O sea, el perro pobre se tiene que aguantar. Y aparte, ¿cómo lo obligás? Tipo, Canela, aguantate. O sea, y ya se acá. Y así, en este lugar maravilloso, con esta vista impresionante, me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Esperemos que en el próximo esté hablando de un tema más lindo, que esto se haya solucionado. Y en el caso de que lamentablemente no sea así, estaré contándoles un poco más de lo que está sucediendo en China para que se puedan informar de primera fuente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!